Yo no sé por qué extraña, razón te encontraré, carillón de Santiago está en la merced, que en tu voz invotable la voz de mí anda, de mi ángel incurable que quiere olvidar. Milagro, peregrino, que un llanto combino. Tu canto, como yo, se cansa de vivir. Y ruedas, sin saber de dónde morir. Penetraste el secreto de mi corazón, porque oyendo tú son la nombre sin querer. Y es así como hoy sabes quién eres y quién fue, la que busco llorando y que no encontraré. Mi vieja confidencia, te dejo carillo. Se queda en un tañín y al volver a partir, me llevo tu emoción como un adiós. Amm. 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 Amm.